hola qué tal cómo están bienvenidas al canal y a los lunes de scraperos el día de hoy vamos a trabajar una manualidad muy sencilla estoy trabajando ahorita puros proyectos muy chiquitos muy sencillos para que nos vayamos acostumbrando poco a poco a manejar nuestros papeles y nuestras plegaderas nuestros máquinas para irnos adaptando a ellas y vamos a ir subiendo poco a poco la y entre poco vamos a ir subiendo ya más proyectos un poquito más avanzados ok entonces yo voy a utilizar un papel kraft decorado de 12 pulgadas por 12 pulgadas o de 30,5 x 30,5 centímetros en este caso mi papel de un lado es decorado y el otro es papel kraft normal pueden utilizar papel kraft una cartulina normal papel kraft lo que ustedes gusten e incluso papel decorado vamos a ocupar nuestra tabla de dobleces y vamos a poner nuestra tabla a medida de que la parte de arriba lo que tú quieres que se quede de arriba es lo que vamos a empezar a trabajar ok entonces la parte de arriba la vamos a matar plegar entonces en centímetros es a los 10 centímetros 10,5 20,5 y 21 centímetros si lo haces en pulgadas es 4 pulgadas 4 un cuarto 8 un octavo y 8 un cuarto tres separaciones dos de 10 centímetros y una de 9 ok esta es la parte superior vamos a mirar lo de del lado contrario y vamos a empezar a plegar a los 6 centímetros 6,2 centímetros 18,3 centímetros y 18,5 centímetros si no trabajan en pulgadas es a 2 3 octavos y a 2 1 y media pulgada y la otra medida es a 7 1 cuarto y a 7 3 octavos ok entonces ahora si marcamos nuestros dobleces y hacemos nuestro doblez utilizamos nuestra plegadera para que nos quede muy bien ok marcamos muy bien nuestros dobleces muy bien ya que lo tengo así miren esta es la parte decorada pero se los voy a enseñar aquí para que puedan ver esta parte esta es nuestra parte de arriba ok eso es lo que va arriba vamos a cortar primero la parte inferior entonces vamos a cortar estos de aquí este medio centímetro lo vamos a ir cortando todo aquí y este lo puedes cortar con tu guillotina con un exacto con tijera con lo que a ti te guste más miren nos tienen que quedar así y de igual forma vamos a cortar esta parte de acá ok bien entonces así nos quedó ya quitamos las dos tiritas de medio centímetro ahora lo tenemos que poner de frente esta primera parte lo que voy a hacer la que me queda de 9.5 centímetros voy a utilizar la parte que me queda de 9.5 centímetros que es esta entonces a esta con cualquier este con una tapita con lo que ustedes tenga que sea circular y que sea de tu medida que sea de 9.5 centímetros vamos a la mía no es exactamente 9.5 pero bueno aquí le vamos a hacer la lucha lo vamos a poner y le vamos a dibujar así para que me haga una forma ovalada en esta de aquí en la de en medio entonces lo único que voy a hacer es bajarle unos dos o tres centímetros creo que van a ser tres centímetros para que se note tres centímetros igual de este le va a poner tres centímetros y lo que voy a poner y de acá dos hacia adentro entonces voy a hacer unas cortes diagonales así para hacer diferentes tipos de sobres este lo pueden dejar así si gustan pero en mi caso yo lo voy a hacer diagonal con esta misma medida que tengo aquí lo voy a ocupar así miren ok entonces voy a cortar esto esta parte aquí se la voy a cortar hasta aquí abajo para que me quede bien y lo corto y regreso con ustedes sale muy bien así nos quedó y no olviden borrarle las marquitas de lápices que le pudieron haber quedado entonces éste nos quedó redondo este nos quedó así como tipo tag y éste en diagonal y aquí la parte superior la pueden trabajar como ustedes gusten esto miren va a ser así esto es porque aquí vamos a subir este aquí vamos a subir a este aquí vamos a subir este este va a quedar así este aquí este aquí cerramos y cerramos y así nos queda nuestro mini álbum por eso tenemos que dejar miren los medios centímetros aquí porque esta parte va a quedar gordita ahorita que no lo hemos forrado aquí el otro medio centímetro y aquí los dos milímetros miren en todos estos nos quedaron los dos milímetros porque porque nos tiene que quedar porque todavía lo vamos a decorar ok entonces esta ya es nuestra estructura de nuestro mini álbum ahora vamos a empezar a decorarlo nada más y aquí para la decoración ya tú le puedes poner como éste viene el papel decorado lo puedes dejar así poner la foto y decorarlo o en su caso puedes poner un papel decorado o dorado espejo o el lo que a ti te guste y arriba ponerle la fotografía en esta ocasión yo voy a utilizar este pad de papeles que es el de celebración de joana rivero yo lo tengo a la venta en mi página www.cristelcardenas.mx entonces yo ya corté escogí este papel que me encantó que es este verde este también es del verde y fui cortando quitándole medio centímetro yo me di cuánto ven media mi cuadrito y lo fui quitando medio centímetro de cada lado pero antes de pegarlo lo que voy a hacer es que con una perforadora de esquinas voy a cortar las esquinitas creo que quede 7 creo que en el de 7 este tiene de 4 de 7 y de 10 creo que la de 7 está perfecta no 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 bien ya que pegamos todas esas partes con los retacitos que nos fueron quedando vamos a hacer estas partes de aquí arriba entonces para eso yo lo voy a hacer así miren veo dónde va a ir más o menos lo doblo con cuidado y con un lápiz lo marco aquí y lo voy a cortar pero no exactamente en la línea sino un poquito más adentro un poquitín más adentro para que me quede la miren aquí quedó mi línea y lo corte como dos milímetros más adentro para que esto me quede así miren para que al momento de pegarlo me quede una orillita también ok aquí nada más voy a recortar las esquinas no voy a recortar estas partes de aquí arriba bien nada más le corte la esquinita aquí arriba porque no quiero que me quede el piquito porque siento que se me va a arrugar entonces este esto va a ir así obviamente a este también le tenemos que cortar la esquinita de arriba para que no se vea raro miren qué lindo se ve me encanta entonces ya eso yo también así nada más lo pegamos y así vamos a ir sacando todos los moldes hito siempre bien miren así quedó ya forramos las todo lo que son los interiores así quedaron las partes de arriba bien miren así quedó ya que forramos nuestras para miren qué bello se ve a poco no se va lindo ahora vamos a empezar a cerrarlo vamos a poner primero el del que es de nueve centímetros ok el que es de nueve porque la parte que no va a quedar completa nos tiene que quedar hacia adentro ahora bien si tú quieres que esto te quede así entonces hazlo al revés pero yo en mi caso quiero que me quede cuadradito miren completamente un cuadradito entonces si lo voy a dejar aparte ok entonces cierro esta parte y aquí voy a colocar este papel que también ya le recorte las esquinas ok y aquí ya le pueden poner también otra tarjetita encima miren o le pueden poner otra foto si estamos hablando de animales y yo sí lo voy a poner a este una foto porque miren este me encanta esta foto me encanta entonces voy a poner esta foto aquí en este caso la parte de en medio va a ser nuestro frente entonces esta parte de en medio es le vamos a poner cinta dora digo cartulina foil dorada y esta tarjeta que me encanta y lo voy a decorar con estos dos daico esta que dice por siempre juntos nada más que aquí hay que recortarle todavía las esquinas le voy a cortar las esquinas y le voy a poner una cintita para poderlo cerrar que entonces antes de pegar la primero pongo la cinta y ahora sí pongo la cartulina foil dorada en cartulina foil dorada la pegamos muy bien pegamos nuestra tarjeta miren qué bello se ve la tarjeta también ponemos nuestro chipoa no lo podemos poner decoración tan grande o tan alta porque recuerden que lo vamos a cargar en la bolsa entonces eso hace de que se pueda trabar o algo estos daicos no son de la colección de celebración estos daicos son de la colección de círculo de amor pero se me hizo muy ad hoc y además combina perfectamente miren las flores son prácticamente muy muy parecidas ahora sí le damos la vuelta a la parte de atrás pegamos nuevamente primero la cinta y ponemos nuestra con la que vayamos a decorar wow entonces miren así nos queda miren qué bello se ve esta es la parte de enfrente y la parte de atrás lo abrimos y miren qué bello se ve guau me encanta abrimos la otra parte y nos queda así ya vieron qué padre qué padre y bello se ve alzamos nuestras partes y lo vamos alzando así y así nos queda bien espero les haya gustado este mini tutorial y si es así no olviden darle un like compartir este vídeo en sus redes sociales y suscribirse al canal y recuerden que el último en irse apaga la luz bye